Noche de gala Papeles, tan solo papeles Decide las cosas de la vida Sin amamos Muy ilusionados Enlajados De nuestro matrimonio Solamente cualquier edad Es una mamá Yo te pido que me olvides Y me des mi libertad Perdóname Por ser franca En decirte la verdad Si lo nuestro fue cansado Es por culpa De los dos Yo no quiero saber nada Solo quiero libertad Solo quiero libertad Solamente quiero ser libre Papeles Tan solo papeles Nada más Perdóname Por ser sincera Y decirte la verdad Quizás lo nuestro Solamente Solamente fue una ilusión Así como el perfume Abandona su aroma Solamente papeles Y nada más Y nada más ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Y nos cantamos fuerte, fuerte Papeles Papeles Solamente papeles Solamente papeles Tan solo papeles A mí Decide Las cosas de la vida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Firmamos Muy ilusionados Muy ilusionados El atado De nuestro matrimonio Yo te pido que me olvides Y me des mi libertad Perdóname por ser franca En decirte la verdad Si lo nuestro pretensado Es por culpa de los dos Yo no quiero saber nada Solo quiero libertad Solo quiero libertad ¡Salta que salta! ¡Salta que salta! ¡Así, así! ¡Baila que baila! ¡Así, así! ¡Más aquí goza! ¡Así, así! ¡Salta que salta! ¡Así, así! ¡Salta que salta! Yo te pido que me olvides Y me des mi libertad Perdóname por ser franca En decirte la verdad Si lo nuestro pretensado Si lo nuestro pretensado Es por culpa de los dos ¡Salta que salta! No quiero saber nada Solo quiero libertad Solo quiero libertad Solo quiero libertad Como te gusta Para mis amigos de Lima La gente linda de Arrechipa La gente del Justo Tecna El Departamento de Puno Y tú del Perú La gente linda de Juliaca ¡Ahí está la gente de Juliaca! Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita ¡Rosa! Suatecito nomás A ver cómo se mueve La gente linda De la mina rinconada ¡Ahí está! La gente de Analea Mis amigos de San Rafael ¡Ahí están mis amigos de Arrechipa! ¡En el aire de Majestad! ¡Ahí el regal! ¡Los coches! ¡Capanapo yendo! ¡Cómo se toma! ¡Cómo se toma! ¡La gente de Hilo! ¡Salud! 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 ¡Eso es! ¡María del Pilar! ¡Para ti ya! Suavecito para arriba, para arriba Suavecito para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba ¡Muévete nena! Quieras o no quieras ¡Haz bojado! Paraguayo Definitivamente ha sido un gusto de compartir el escenario contigo ¡Juntamente! ¡Gol Mariano! ¡Gol Mariano! ¡Gol Mariano!